3, 2, 1... Todos los cohetes se preparan para despegar del mismo modo, pero a algunos vuelan más y mejor que otros. Que se lo digan si no al equipo de generación espontánea Faraday Rocket Rye UPV, ganador del premio Fly Award en la última UROC, la competición estudiantil de desarrollo de cohetes y convención aeroespacial más importante de Europa, celebrada en esta ocasión en la localidad portuguesa de Constancia. Génesis se llama su creación y en su segunda participación en este certamen dio el campanazo. En la clasificación general hemos quedado quintos de Europa y en la categoría que sí que hemos destacado más ha sido en la categoría de vuelo. Se organiza principalmente por puntos. Hay 350 puntos en la categoría de vuelo, de los cuales nosotros hicimos 321, que es una muy buena marca, porque el segundo le sacamos 90 puntos de ventaja, que también es una pequeña victoria personal que nos llevamos. Pero sí, donde hemos destacado es en la categoría de vuelo, que también para nosotros es la más importante, que al final es probar tu vehículo. Génesis alcanzó los 2.914,3 metros de subida vertical rectilínea. Después, los paracaídas se activaron en el momento adecuado para conseguir un aterritaje controlado. De este modo, Faraday se convirtió en el equipo universitario con el cohete que mejor vuela de toda Europa, a pesar de competir contra algunos rivales con un presupuesto bastante superior. Ahí ves equipos con 300, 400, 500 mil euros de presupuesto anuales, presupuestos que rondan las 100 veces más de lo que tenemos nosotros. La siguiente pregunta es, ¿y ahora qué? El proyecto Carman, que sería el proyecto en el que estamos empezando a diseñar un vehículo para llegar a la línea Carman, es decir, para abatir los 100 kilómetros de altura respecto del suelo, y de hacerlo antes que ningún otro equipo europeo. Poder poner a la UPV, a todos nuestros sponsors y a toda la gente que confía en nosotros en el espacio, eso sí que es algo que al decirlo emociona. Eso y esperar que estos 40 alumnos y alumnas de diferentes titulaciones de la UPV vuelen así de alto.